WESA, ¿Qué pasó? Bienvenidos a Let's For Dead No, no empecemos a matarlo ¡Alla, alla, alla! ¡No, no, no! Pará, pará Matalo, matalo Bienvenidos a Let's For Dead Eh, hace un tiempo Bueno, estamos con aquel chabón que no importa Está ahí nomás porque... ¡Ay! Para rellenar ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Soy un lindo relleno Antes había subido Let's For Dead Pero dejé de subirlo y digo Bueno, vamos a subir de vuelta porque me re divierte Así que me cago en la puta pará, que soy un montón ¡Aaah! ¡Ara, ara! ¡Aaah! Reloading Así que vamos a subir esta, por lo menos esta campaña Para... ¿A qué hora es? Son las 10 y 42 ¿A qué hora tendría que frenarlo? Para tener más o menos 20 minutos 42 Al hacer... Ya me entendí No me den bola Así que vamos a hacer la campaña esta De función creo que llamaba Sí, de función Eh... Creo que sí Sí, sí, de función Hay una minita allá arriba que está... Hinchando las pelotas Che, no me maté el gordo En estos momentos solo se puede reír Escucha, escucha Era el momento ideal para reír, señor loco Que gracioso Mirá el zombie, mirá el zombie Mirá un zombie Mirá, te casó, estás junto Mirá, re boludo La risa boludo que tiene Mirá, re pelotudo Uy, ¿qué está? Uh, me trae dieta Sí Uh, escopeta Eh, ¿te pueden insultar? Ahí está Ahí me gustó más ¿Quién? ¿Quién más? Dale, dale No, no, vengan Reload Vení, David, vení, vení ¡Ah! Yo, ok ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Pelotudo, si vos también te hiciste daño ¡No! ¡Toma, Gil! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Para, para, para! Eso es el karma ¡No, no, no! ¡Uh, lo maté! Ah, el fúite vos ¡Ole! ¿Qué es esto? Seguía rompiendo Ah, mira, mira ¡No, drogas! ¡Oh! ¡Párate, drogate, drogate, drogate! Es la droga milagrosa ¡No, bien! ¡Toma, Gil! ¡Mío! ¡Ah, pero yo tengo droga! Ya también quiero más ¡Ah, me teme morfina! A ver Ah, no, es adrenalina Es lo mismo Uh, boludo Este ya no ve bien Me inyecté como siete Bueno, vamos a darle Matraca a todos los Mirá, este está sentado Estaban los locos Para, bueno, verá ¡Ah, ya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se quedaba acá el loco Se reía solo Ah, mirá Apretá la Z ¿La Z? ¡Esperad! ¿Es por acá? No Eh, no No, es por acá ¡Mierda! ¿Qué carajo? Pára, me perdí Pára, van a venir ¡Muchos! No sé, me re perdí Me estaba riendo Con ese que está ahí Aquí hay un cofre ¿Es por acá? No, para Que vi un cofre por acá Acá, acá, acá dentro Huyo Vení, vení, vení Para, para, un splitter Oh, más adrenalina Esto me gusta Un splitter ¡No, no! ¡Vengan! 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 ¡Ah! ¡Mate! ¡Uy, te apusa vos! Y lo mató Y lo mató Nick Encima que vino Un zombie de mierda Que me, 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 me ¡No le dispares al auto! ¿Qué auto? Este Ah Ah, no Yo pensé que tenía alarma No sé, pero metí un tiro ¡Ah! ¡Uh! Reloading Moriste Hacenme el favor ¿Cómo, cómo voló? ¿Voló un zombie? Dale gordito El gordito No sé vos Tienes unos cuantos kilos extra Se reía el gordo Mi mamá me dice que son huesos fuertes Esta la... Ah, no, pensé que era la... La Witcher ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Me me desayó! ¡Avisá! ¡No lo vi justo! ¡Aya! 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 ¡Me quedé trabado! ¡Zombie de mierda! ¡Me quedó trabado! Decí que lo pude matar ¡Para, para! ¡Hay que llevar a Nick! ¡Ah! ¡Lo quería trabado! ¡Eso entre nosotros! ¡Vamos en la caminita! ¡Ay! ¿Puedo subir? ¡Ahí está! ¡Me perdí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que es por acá Este auto tiene el arma ¡Eh! ¡Para! Sí, tenía el arma ¡Ja, ja, ja, ja! Se tiraba encima Este auto tiene el arma ¡Eh! ¡No! ¡Lo hiciste vos! ¡Era yo! ¡Somos boletas! ¡Uh! ¡Tengo un baño! ¡No, no! ¡No entra al baño conmigo! ¡Es bueno! ¡Hay que se funcionan los autos! ¡Le cambiamos a los solenoides! ¡Y ya está! ¡Uuu! ¡Farmemos! ¡Farmemos! ¡Esta es el otro! ¡Acá tenemos una granja de zombies! ¡Ahí atrás! ¡Uh! ¡Me había quedado sin balas! Yo me quedé sin balas ¿Hay para cargar balas? ¿Hay balas? No, pero hay otra arma Listo No, no Pero si quiero este Espera ¿Mitas tanto? ¡Encontré una escopeta! ¡Uh! ¡M16! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Arriba? Acá arriba Voy Porque no quiero que se me gaste la batería de... ¿De la batería? ¿De qué? De la sierra Ahora le voy a buscar Porque por más que no la esté usando Se va agastando Sí, ya lo sé ¡Soboleta, amigo! ¿Qué dijo el negro? ¡Ew! ¡Vení, vení, vení! A ver, a ver, a ver ¡Miren! ¡Para, para, para! ¡Miren! ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El negro lo entendió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hero porrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! El negro te reía, viste No te reía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me tramo de por vida! ¡Uy! Me parece... La Witcher Oh mirá, mirá, mirá ¿A dónde está? Vamos a hacer algo divertido Oh No, pero explotó ¡No explotó, no explotó, no explotó! Nunca explotó ¡No explotó! No, rogel de mierda, lo quería salvar yo Yo lo quería salvar yo Uy ¡Ah, descontrol! Ah, es que voy a matar todos los zombies Creo que te la puse más a vos que... Voy a prender la radio No, pará boludo, ¿qué hiciste? Che ¿Por qué no me cura nadie? ¿A vos ya te curaron? No, boludo Me estoy a punto de morir Esto de la diabetes, pobre gordo Encima que es negro y lo seguro, no le pagan Pobre Uh, otro auto con alarma ¿A dónde? Ah, no, no era No, no tiene nada Tiene luces prendidas nomás Está gastándolo en mi negro Ah, estaba re caliente Ah, no, no cerremos la puerta Es divertido que vengan zombies ¡Para, para, para, para! ¡Ahí ya! ¡Uy! ¡A mí! ¡Auxilio! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenmelo! ¡Ahí ya! ¡Me morí! Yo, yo te saco... ¡Mierda, Nick de mierda! ¡Maldita splitter! ¡Me muero, me muero, boludo! Ahí está, listo, quédate afuera Chao Chao Te voy a curar No, pará, pará, pará Está todo mal Que entre, Nick Vení, Nick ¿Listo? Listo, el club está completo Hola No, hey, pará Hey ¿Puedo pasar? No, cerrá la puerta de mi casa ¿Puedo pasar? Fuera Permiso, ¿puedo pasar? No, va a andar para afuera Ahí está ¡Gracias! ¡Oh! ¡Unicornio fue el que más mató! ¡Ganate a la mierda! ¡Eh! Te ganaron los bots ¡Eh! ¡Unicornio! Le dio más daño el tank Dice, te lo encontraste de frente Decía, me trabé con un zombie A ver, ¿qué más? ¡Ah, bien! Te hiciste más daño, Luis Capaz porque te lo comiste Pero, ¿por qué no plató la mierda? ¡Eh! A mí no me atacaron muchos especiales No me quiere la gente especial Soy especial Te gusta la gente especial ¡Eh! Le gané a todos ¡Man que gile! Pará, boluda Mira, me llegan tan rápido Las notificaciones A mí sí Yo ya estoy jugando Ya me pasé Ya me pasé el nivel Ah, ¿por qué aparecí de vuelta Quienes mis nombres infectados? Y para tirármelo en la cara Echármelo en la cara Ay, para echárselo en la cara Te gané Vamos Seguimos más todavía Sí, sí, seguimos Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, no más Atarle a Atomos ¡Exit! Ah, pará, pará, pará Hay un truco, acá hay un truco No dispares Hay zombies por acá cerca Hay un truco de que se abrí Y cerra la puerta muy rápido Y se empiezan a morir Así lo conozco Y encima se empiezan a bullear todos Y acá ¿Viste donde dice Exit? Se llena de brazos Sí, siempre, siempre Es muy gracioso, boludo Bueno, vámonos Me bajé medio cargadora al pedo Bueno, está la witch Vení, vení, vení Vení, vení Acá, acá, acá ¿Dónde, dónde? ¿Qué tiene? La mano roja tiene No sé qué lleva ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué a mí? ¿Ustedes tocan una tienda de tatuajes? Uy, qué buena onda ¿Qué? Dice Hola, creo que me tatué en un zombie No, 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 no Creo que me interpretaron mal Bueno, nos reamos y nos vamos Se me re exagerada la risa Está la witch acá, así que ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, estaba el gordo Uh, balas Creo que comieron más ustedes que los zombies Eh, ¿qué encontré? ¡Concter muerto! ¡Ahí va! Uh, ahí va un montón ¿Lo usemos todos? Sí, pará, nos matan a este Pará, pará Lo empezamos a usar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ah, no se pueden agarrar más No, da uno No, pero Ya agarré uno y lo tiré Yo ya agarré Y puedo agarrar otro más ¿Yo no? ¿Por qué? Ahí, tiralo Y agarra otro Sí, mirá Tíralo Ahora agarra otro ¿Cuántos más? ¿Por qué vos podés y yo no? Estoy apretando Ah, que no es el payday No es el payday Estaba dando la F El tipo tarado Bueno, que recién jugó el payday Che, che, esta casa me parece ¡Ah! Tiró un poquito ¡Dulso truco! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Esa re dañina ¡Para! ¿Por dónde es? ¡Ah! Vamos a quemar a los zombies ¿Dónde están los zombies? Vamos a quemar a los zombies No, acá hay un gordo, a ver No, el gordo está adentro Espera ¿Por dónde? ¡Uh! ¡Uh! Se quemaron todos Bueno Se infectaron todos A ver por dónde vienen ¡Ah! Lo voy a salvar ¡Uh! Todos los que vengan por acá Nick está ahí como triste Como diciendo Puta vida ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Yo tengo muchos quereceres! ¡Ay! Che, si lo que hago más tiempo nos van a matar Sí, no sé qué estamos haciendo, boludo ¿Por qué? Pará, pará Voy a hacer que Nick o Roger me cubren Listo, gracias Nick Está más cagado que yo, pero gracias Nick Che, a ver cómo vamos por ahí Vámonos, vámonos, vámonos ¿Para dónde? ¿Por cómo es? Por acá ¿De dónde venimos? No sé, me repardí Estamos volviendo mucho Tenemos que subir acá y salir por acá O vinimos por acá Puto, se me cortó ¿Se te cortó? Y dice intentando conexión 15 segundos No sé, yo voy buscando los aliés Y después te conectás de última 11, 10, 9, 8 Yo te veo ahí Te sale, sale Chantaglia Pero yo veo problema de conexión Y si un auto desconecta en uno Bueno, acá sale que está desconectado A ver, te voy a agregar de vuelta Invitar a la partida El servidor no responde ¿Qué carajo? La puta que lo reparió ¿Qué hiciste? Ya la cagaste ¿Por qué Ted es tan feo internet? A ver, yo me tiro por acá Creo que es por acá Sí, por acá tiene que ser Puta verga que no me deja entrar ¿Dónde? Pero la concha Eh, servidor no responde ¿Te sale? Ajá Para, para Creo que está bien Por donde estoy yendo ahora Sí, sí Creo que encontré el camino Sí Manca Cierro y vuelvo a abrir el juego Dale, dale, dale Yo encontré el camino Porque Si no estás vos Las cosas son más grosas Ah, porras No está en la mierda Eh, abrir el juego Colocando balas explosivas Y me caigo en esto Y pongo balas explosivas No, no tiene grasa Si no estoy yo Acá jugaríamos al full Pero bueno Anda está la mierda Ah, no me deja entrar Se le había volvido el juego Steam ya no lo respondía Se le había desinstalado Todos los juegos que tenía No, ¿por qué? No, el counter No Me sufría el chaval Che, vamos a tener que reiniciar Posta, me está diciendo ¿Por qué? ¿No te abré? Te invito de vuelta ¿Porque te abrió el juego? Sí, sí Abrió todo No es que no me deja entrar a tu servidor Ah, bueno Pero te invito de vuelta Es que no me deja Me dice A ver, invitar Ahí está El servidor no responde Dice El servidor no responde Me cago en vos Voy a hacer una cosa El servidor es vos Soy local puto de mierda No, no Me cago en vos Que a vos se te desconectó Tu servidor es muy malo Yo voy a hacer una cosa Yo me voy a pasar el juego Y capaz que cuando estemos ya en la otra sala ¡Ay! De otro nivel Capaz que sea una situación diferente Va, mientras tanto Tratá de entrar No sé Buscá métodos Buscá alguna cagada Que te hayas podido mandar Pero si estaba tirando un cócter Molotov No estaba haciendo nada Más Pasa que le mangué a la chica Y mangué a la chica Siempre hace cosas malas Mangué la chica Tienes que aprender No, mangué la grande Y me trata mal ¿Por dónde carajo? No sé ni dónde Es que de función Lo jugué apenas una vez No me acuerdo bien cómo era Me pierdo en un montón de partes No, por acá vine, boludo Y por acá hay que ir Por acá Suicídate Es la solución De todos tus problemas Y ahora es por acá Y ahora es Anda a abrazar a la witch Dale un abrazo Y ahora es por acá Por... ¡Ah, no! Es por arriba Es por arriba Por arriba, por arriba Ya me acordé Ya me acordé Tengo que subir ¿Y yo por dónde voy? Como te dije Yo lo tengo claro en este juego Sé que es por arriba Y yo la tengo clara Cuando se desconecta No sé qué mierda hacer ¿Cómo mierda voy por arriba? ¿Es por arriba? Estoy por cortar acá el video ¡Ah, ya! Va, hagáme una cosa ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! Voy a cortar acá Y de última Si podemos arreglar Este problema Que tiene el chabón Y el problema Que tengo yo De que no, no, no No sé cómo se llega ahí Porque no sé Soy un inútil Porque soy un inútil Y vamos a ver Y vamos a ver Si lo continuamos Así que Dejá tu like Si te está gustando esto Y si querés que suba más O... Si no, bueno No dejes like No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Gente, se cuidan Deja el like Oh, duró 20 minutos justo No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema